Todavía no hay candidatos que aspiren a cargos directivos dentro de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua, informó Mario Arana, actual presidente de la organización. Es decir, así que eso es parte de la revolución, digamos, hasta cierto punto que se comienza a dar desde enero del 2018, ¿verdad? Cuando se decide romper con ese tema de plancha, con el control de algunos grupos que tenían bastante fuerte control sobre la Cámara y realmente se democratiza el proceso, diríamos. Es un cambio positivo y realmente es lo que me siento bien orgulloso que hayamos alcanzado. El empresario reconoció que la nueva administración de Amcham deberá enfrentar serios desafíos, particularmente por la coyuntura sociopolítica que ha estancado el crecimiento y desarrollo de Nicaragua. Lo cierto es que estamos también pensando en más allá de este año. Estamos dejando, la directiva actual dejando una estrategia de cinco años al menos plazo en realidad donde la idea es desarrollar una serie de servicios nuevos, preparándonos para tiempos mejores. O sea, servicios de información, de inteligencia de mercado, servicios de contactos, ¿verdad? Servicios en el tema de producción y tecnología, en el tema de política y comercio, en el aprovechamiento del casta. Ahora, inclusive, la idea es que tengamos un centro de educación. Y luego que también hablemos de los grandes temas globales, grandes brechas globales, como son la pobreza, el cambio climático, el medio ambiente, la tecnología y la educación. Como cinco grandes temas que queremos estar poniendo en la mesa para que el país discuta y vea cómo en estos asuntos avanza, ¿verdad? Entonces, Amcham no se está viendo solo en el corto plazo. Va a ser efectivamente un año complicado. Supongo que se va a estar siempre dando un norte, dando una opinión, ¿verdad? Sobre el estado de las cosas, sobre lo que debería de pasar. Marcos Medina, Noticias 12.